ok amigos sean todos bienvenidos a este tutorial hoy vamos a aprender cómo despegar lo que es el stop aquí se quedó el stop pegado ahora sí que se quedó pegado el stop si se dan cuenta está encendida lo que es el faro entonces vamos a buscarle lo que es la solución de cómo apagar el stop bueno fácil y sencillos quédense a ver este vídeo recuerden que si les gusta el vídeo por favor dale un me gusta comparte y comenta y suscríbete a mi canal por favor bueno miren como vemos aquí está el volante aquí abajo del volante ahí están los pedales y se encuentra abajo un cilindro que abre y cierra cada vez que nosotros pisamos el freno cuando nosotros pisamos el freno entonces cuando liberamos liberamos ese botoncito y es como se enciende lo que es el stop bueno aquí hay un ahí se dan cuenta es el cilindro está pegado en el pedal de freno cada vez que nosotros pisamos freno entonces cuando se despega ese ese fierro y aquí es miren aquí es donde se fue un empaque de plástico un empaque de plástico un tope más que nada es un tope es el que abre y cierra ese cilindro este es el plástico que se fue tanto yo creo de que se calienta pues ya se deshizo y llegó su tiempo pues ya se fue y como les digo se quedó el stop entonces ese plástico es el que el que topaba en ese cilindro en ese sensor ese botoncito negro que se ve ahí a lo lejos entonces eso es lo que se fue y ahora pues no está no está topando lo que es este este fierrito que está pegado al pedal y eso hace que esté es como si estuviéramos frenando y liberamos ese botón y ahorita vamos a buscar la solución entonces la solución no es de que pues busquemos vayamos a conseguir el botoncito o el plástico ese empaque que lleva ahí entonces pues nos llevaría más tiempo y no podemos estar con el stop prendido porque se desgasta la pila pero lo que le vamos a poner ahora es un tornillo ese tornillo se lo vamos a meter en en la base como les dije ese fierro lleva un tiene un hoyito y vamos a meterle ahí ese ese tornillo y con la misma tuerca es la que va a presionar el cilindro el botoncito que como les dije y es lo que va a hacer que se apague nuestro stop bueno aquí estoy acomodándole lo que es el tornillo ahí está ahora le busque una rondana para para que le haga presión para que eso nos va a servir para que oprima lo que es el botón fácil y sencillo amigos no nos lleva mucho tiempo entonces si recuerda amigo que si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta déjame un comentario y te pido por favor que te suscribas a mi canal suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que cada momento estamos subiendo y te deseando de lo deseando te lo mejor amigos amigos amigas aquí está el tutorial de cómo solucionamos lo que es el stop ahora estamos ahora sí miren ahora si abre y cierra ya el stop ya se solucionó entonces amigos pues muchas bendiciones y que dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente vídeo suscríbete y nos vemos pronto